Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Alfaro y hoy os voy a contar cómo podemos pasar desde el viento hasta el biometano hasta el gas natural a través del hidrógeno. Entre las principales preocupaciones para la conservación del medio ambiente se encuentran las emisiones de gases de efecto invernadero que están directamente relacionadas con el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta y nosotros mismos. Dentro de estos gases de efecto invernadero se encuentra el dióxido de carbono, el CO2. El CO2 se produce como consecuencia de las actividades humanas como por ejemplo del uso que hacemos de nuestros vehículos todos los días y como consecuencia de la actividad industrial a partir de la cual vivimos. Las emisiones de CO2 son un problema y por lo tanto tenemos que solucionarlo. Por otro lado hay unos momentos en el día en el que energías renovables como pueden ser la solar y la eólica tienen excesos de producción. La producción es superior a la demanda y por tanto al final esto se va a acabar traduciendo en una energía perdida. También se trata de otro problema que podemos solucionar. Yo tengo una posible solución a estos dos problemas. Sería juntar estas emisiones de CO2 junto con el hidrógeno que podría obtener a partir del proceso de electrolisis del agua en los momentos en los que las energías renovables se están produciendo en exceso. Introducirlos en un bioreactor, esto es, en un reactor biológico en el que a partir de unos microorganismos, unas bacterias llamadas arqueas transformaríamos estos dos gases en algo realmente útil y valioso para nuestra vida. El biometano, el gas natural. Este es el eje fundamental de mi tesis, el desarrollo de la tecnología, el estudio profundo de las condiciones de operación en el que estas arqueas sean capaces de vivir confortablemente transformando ambos gases hasta este gas natural que es nuestro objetivo. Este gas natural ¿cuál sería su uso? El uso directo en las calderas de nuestros hogares, nuestros negocios, en cualquier lugar que haya una caldera. Se trata de una tecnología realmente atractiva, es estable, es viable y además produce beneficios sociales, económicos, ambientales y estamos hablando de que es una tecnología que no solo es respetuosa con el medio ambiente, sino que también está haciendo un uso responsable de los recursos naturales así como de la energía. Muchas gracias por su atención. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias por ver el video.